Se ha detectado una amenaza Aquel que quiera hablar, que hable hoy o calle para siempre ¡No! ¡No puede ser! Y seguimos con más éxitos De la inspiración de Los Cañares, vamos Para mi gente, gente ¡Ay! 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 Ay! ¡Ay! 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 Tú música te causa movimiento involuntario De lunes a domingo Se pinga, se pinga, se pinga Todo el mundo en la discoteca Nos fuimos hasta abajo ¡Suscríbete al canal! Tú estás ready Tú estás ready Yo sé que con el booty me chocas Ay, no me digas que no Que no me quieres Porque si tú no me quieres Mujer satisfecha A mí me gusta Que me trate incómoda mal Yo sé que con el booty me chocas Baby, ven conmigo Oh, loco Es que yo le hace All right now No, no me digas que no me digas que no me digas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.